Ok, Ale Mendoza con la PNC y tú, tú denuncia, ok, dale Si a la playa vas a ir, te vas a divertir, no te olvides, debes prevenir A la familia aconsejar, bien alerta siempre estar y a los malos debes denunciar Y si tú prefieres las procesiones, ten cuidado en las aglomeraciones En la carretera, la PNC siempre alerta, porque vamos guate piloteando la nave En la carretera piloteando la nave, que la semana santa no se te pase Que viva guate piloteando la nave, vamos guate piloteando la nave La PNC va piloteando la nave, tú denuncia y pilotea la nave El 110 por cualquier cosa tú lo sabes, te lo dice Ale Mendoza Feliz de fiesta gente, no se olviden de denunciar Ok, dale pues Policía Nacional y Civil, para proteger y servir